Los fondos de empleados son una de las figuras de economía solidaria más importantes en Colombia y para seguir hablando de sus beneficios, hoy en nuestra sección encuentro hemos invitado al doctor Miller García, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, ANALFE Bienvenido doctor García Muchas gracias, muy amable por la invitación con Katy Comencemos explicando doctor García, cuál es el aporte de los fondos de empleados a la calidad de vida de los trabajadores en Colombia Pues mira, ante todo los fondos de empleados cumplen una visión muy importante frente a un tema prioritario que es el ahorro y los servicios conexos que prestan los fondos de empleados El ahorro es algo muy importante para el ser humano porque es reservar un dinero para un tema de emergencia que se presente pero de igual forma los fondos de empleados prestan una serie de servicios conexos como es el crédito, que es crédito muy barato servicios como es de recreación, educación, temas relacionados con el deporte, la cultura y sobre todo algo muy interesante y es el acceso a la vivienda que a través de un servicio de crédito muy barato los fondos de empleados le prestan a sus asociados de tal forma que en el seno de las empresas cumplen una misión muy importante y es que generan bienestar para el asociado y sus familias Ahora doctor García, ¿de qué manera el gremio puede unificarse con la unidad administrativa tanto para el crecimiento como para el desarrollo de los fondos de empleados en Colombia? No, pues mucho y de por sí hemos venido trabajando con organizaciones solidarias hemos venido adelantando programas relacionados con fomento y fortalecimiento de los fondos de empleados ese tema lo hemos venido realizando con estas administraciones y como tal pues queremos continuar trabajando con ellos a efecto de poder fortalecer estas organizaciones que sean mucho más de poder incrementar los fondos de empleados a nivel nacional En la actualidad los fondos de empleados son aproximadamente 1.500 fondos de los que reportan a la superintendencia de la economía solidaria pero pues queremos seguir creciendo Por último doctor García, ¿qué proyecciones tiene el gremio de los fondos de empleados para este sector en un futuro próximo? Pues muchísimas Le hemos propuesto a la unidad de regulación financiera del Ministerio de Hacienda poder elaborar conjuntamente unas normas regulatorias, unas normas prudenciales para el sector de los fondos de empleados Le hemos venido diciendo al Ministerio de Hacienda, Regulación venga, reunámonos, hemos tenido ya tres reuniones con el doctor David Salamanca unifiquemos los criterios y tengamos una seguridad jurídica para los fondos de empleados con el propósito de que se fortalezcan día tras día Bueno doctor García, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Organizaciones Solidarias TV A ti, muchas gracias, muy amable Y usted recuerde que si quiere conocer más sobre las organizaciones solidarias puede chatear con Papo todos los martes y jueves de 9 a 12 en www.orgsolidarias.gov.com Vamos a una breve pausa y en instantes regresamos